¿Qué ha habido racita? Espero que se le estén pasando muy bien Pues en esta ocasión les traigo un video acerca de una sincronización de una cadena de tiempo de un Spark Es del Spark Classic o el Spark, el primer Spark que salió Es un motor 1.2 litros Creo que hay dos versiones de kit de tiempo Chequen nada más bien la que les voy a poner a continuación en el video Que sea su mismo tipo de cadena porque hay otro modelo que cambia un poquito Y pues ya, pues si, prácticamente es lo mismo Nada más cambia la cadena pero creo que los eslabones creo que son más, algo así Pero ustedes chequen este video para este tipo de, si tienen ustedes este tipo de cadena Este mismo kit, pues les va a servir muchísimo, es lo mismo Pero pues bueno, para que les meto más Simplemente les recuerdo que se suscriban aquí al canal, denle like, activen la campanita Síganme acá en mis redes sociales Y pues ahí los dejo con el video racita Bueno bandita aquí estamos Vamos a, para que vean esta sincronización de este Spark Y pues bueno Lo primero que vamos a hacer es Pues poner el pistón 1 arriba En punto muerto superior Y pues bueno, aquí en los engranes Como debe de ir Aquí se ve Un punto Ahí se ve el punto Debe coincidir con esa marca que trae la cadena De este lado Trae otra marca y otro punto Así como se puede apreciar Los árboles deben de quedar Hacia afuera Las levas Esta hacia afuera Y esta otra hacia afuera Para que se vean como está todo Este es el lector del sensor del árbol Para que vean como está Así debe de quedar Está muy sencillo Acuérdense que Aquí trae el perno Debe ir hacia arriba Acá también El de escape Queda un poquito desfasado Hacia la derecha Pero pues ya Mientras tenga sus puntos En sus marcas Como debe ser No hay problema Y bueno Vamos a ir a ver A la parte de abajo Como ven El cigüeñal Aquí trae Esta cuña Y luego trae esta raya Y el bloc Trae una flechita Esta raya Debe coincidir Con la flechita que trae Vamos para abajo Mira aquí estamos ya abajo Viendo el bloc Y como ven Debe coincidir La raya Y la cuña Del cigüeñal Con la flecha Que está ahí Ese triangulito Ahí debe de coincidir Y abajo Vemos el punto Y nuestro eslabón De la cadena También viene marcado Entonces pues ya Con eso No, no hay pierda Y pues ya ponemos Nuestro tensor Y bueno Bueno Primero nuestras guías Y nuestro tensor Y pues así de fácil Racita Así de fácil Y sencillo Queda sincronizado Este Spark Es que Creo que es GT Y creo que es 1.2 Y pues así de fácil Queda Rosita Espero que les haya servido Esta información Rápida Y pues ahí Coméntenme si les sirvió Si no Pues también ahí Coméntenme Y ah bueno Hago una aclaración Es para este tipo De cadena Porque hay otro tipo Creo que hay otro Spark Que trae otro tipo De kit De distribución Y es un poco diferente No trae esta cadena Pero pues en los que Sean iguales que este Así va sincronizado Así es que pues Ahí los veo Rosita Saludos Y Pórtense bien Y pues aquí Está prendido Se sincronizó Ya se armó todo Y aquí está prendido El Spark Espero que les haya servido Rosita Ya saben Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y pórtense bien Ahí los veo Rosita Gracias